El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los concesionarios de importaciones de gasolina, para que cumplan con los contratos y ayuden a petróleos mexicanos a distribuir los combustibles. Es un llamado a las empresas que tienen, que les entregaron estas concesiones. No es el momento para decir que vamos a quitarles las concesiones, los estoy exhortando a que ayuden y que cumplan con los contratos. Recordó que Selea otorgaron contratos para importar hasta 1.500.000 litros de hidrocarburos y solo han introducido 40.000. Además, Pemex sigue repartiendo el 95% del combustible a las 12.000 estaciones gasolineras, cuando el objetivo de la reforma energética era aminorar esa responsabilidad a Pemex. Mientras que aplaudió que los distribuidores no han aprovechado de la escasez para encarecer el precio de los combustibles, Pemex les entrega un precio y ellos venden la gasolina al público con un margen de utilidad de un peso 70 centavos. Hay unos, muy poquitos, que se pasan, que abusan. Nada más mandarles a decir que estoy pendiente y vamos a instrumentar, lo debería de hacer el organismo regulador, ojalá lo lleve a la práctica, aplaudió.